Música Bueno, como todo dentro del programa, cuando se creó no estaba pensado la pata técnica desde el ámbito de la discapacidad. Entonces es un desarrollo sobre la marcha de un programa armado. El programa Apolo ya tiene 42 nodos a lo largo del país, concentrados en 9 polos. La verdad que es un trabajo muy amplio, muy importante el que se está desarrollando. Y nosotros logramos instalar ciertas temáticas en relación con discapacidad y el trabajo en materia de contenidos audiovisuales a lo largo de este año. En formatos de capacitaciones para que dicte la gente de Proyecto Imaginarte y otras organizaciones de la sociedad civil que entienden de audiodescripción, de subtitulado o de lengua de señas, dentro del propio formato de los polos que tienen reuniones mensuales dentro de sus lugares. Entonces la idea es ir allí y hacer una capacitación para problematizar cómo tendría que ser un contenido audiovisual. Cuando no se puede garantizar el acceso a un derecho, el Estado tiene que estar allí para cubrirlo y tenemos que pensar cuáles son las herramientas y las acciones que podemos determinar para hacer eso. Hay alguna gente que está trabajando en el tema también en la Argentina, pero somos muy pocos todavía y nuestro compromiso tiene que ver precisamente con esto, con generar una movilización que implique la multiplicación de este tipo de emprendimientos en la Argentina. Por eso nos resulta tan útil estar en un lugar como este, en un encuentro que atiende la comunicación audiovisual y donde sentimos que la accesibilidad ha tenido tanto espacio, han habido tantas mesas, tantos espacios de debate, de reflexión. Eso nos parece que es sumamente positivo y que nos está hablando de un camino distinto que se está recorriendo. Como todo lo que tiene que ver con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Argentina está avanzada en relación a lo que ocurre en la región. Puntualmente en términos de accesibilidad en contenidos audiovisuales, nosotros ya estamos empezando a trabajar, desconozco las experiencias puntuales de otros países, pero sé que Argentina está vinculada, lo que mencionaba antes, entre las universidades nacionales, las empresas privadas y las organizaciones del sector civil, tratando de encontrar puntos en común con los cuales trabajar. Es la primera que está planteando el desarrollo en relación a los contenidos audiovisuales de la plataforma digital con la distribución federal que propone los contenidos digitales accesibles. La radio pública tiene un rol fundamental porque de hecho es donde nosotros hacemos pie estructuralmente para poder generar todos estos contenidos. Es en la misma radio donde grabamos los audios de la audiodescripción de las películas. Hay mucho involucramiento de nuestros operadores, locutores, de los distintos actores de la comunicación de la radio pública en lo que significa el proyecto Imaginarte. y eso a nosotros nos da mucha fuerza, pero además nos permite, desde el punto de vista operativo, poder concretar este trabajo. Seguramente nos hubiese costado mucho más si no tuviésemos el apoyo y el acompañamiento y la estructura de la radio pública para poder generar todo esto.